La Navidad En tus ojos hay desilusión que lleva arrastrando Por culpa de aquel amor que lo ha abandonado Se fue una tarde gris Y desde esa tarde él empezó a morir Sueña que ha de regresar, tenerla entre sus brazos No se da cuenta de la realidad que se está acabando Se sirve otra copa más, la aprieta entre sus manos Oye una canción de amor y él estalla en llanto No se da cuenta de la realidad que se está acabando A la banda tristeza era no poder ayudarlo Atrapado en su depresión que no quiere soltarlo Lleva roto el corazón, se está desangrando Por culpa de aquel amor que lo abandonó Se fue una tarde gris Y desde esa tarde él empezó a morir Sueña que ha de regresar, tenerla entre sus brazos No se da cuenta de la realidad que se está acabando Se sirve otra copa más, la aprieta entre sus manos Oye una canción de amor y él estalla en llanto Sueña, solo sueña, eso está acabando Sueña, solo sueña, eso está acabando Sueña, solo sueña, eso está acabando Sueña, solo sueña, eso está acabando